que Jace Komponensky denuncia varios traidores dentro de Morena y los llama sabandijas ¿Quiénes podrían ser a quienes se refieren? El senador Ricardo Monreal le responde y aquí te voy a mostrar qué fue lo que dijo exactamente que Enrique Krause saca las garras y llama mentirosa a Tatiana Crutier porque le llamó mentirosa y dijo incluso que la va a demandar por sus declaraciones en su libro así que todo este mes aquí en El Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona hoy pues está muy improvisado aquí el changarro porque estamos en la Ciudad de México ya se han ido ya algunos youtubers, ya se fue Campe, ya se fue El Chapucero, ya se fue Juca ya se fue Don Arvino, entonces pero todavía quedamos Saúl Soltero, Juncar Solano del charro político y un servidor pero pues esto no va a ser limitante para poder llevarles la información y vaya que ha surgido con mucha fuerza y es que ahora que se avecinan las elecciones dentro de seis estados para este año entre ellos Puebla que es la joya de la corona resulta que la líder nacional de Morena, Ken Korporenski nuevamente salió a prender la mecha y dijo que había varias abandijas dentro del partido y que había mucho traidor y que pues llamó a cerrar filas, entonces esto empieza a preocupar porque podría significarse que en Morena empieza el divisionismo frente a las campañas en estos estados donde se va a poder incluso refrendar ahora sí oficialmente y en la boleta el apoyo que tal parece que hay a favor del presidente López Obrador pero vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente Ken Korporenski que siempre está en el ojo del huracán porque no se mide en sus declaraciones, aquí está, dice que ante las elecciones que se avecinan este año en los estados afirmó que en su partido son muchas las abandijas que se han infiltrado y muchos que le están echando el ojo al instituto político de mayor peso en el país es decir, Morena, y esto es lo que declara son muchas las abandijas que se nos han infiltrado son muchos los que están echándole el ojo y luego vamos a ver qué es lo que dice más abajo dicen, cuando vienen los procesos electorales los demonios andan sueltos todo el mundo quiere meter mano, todo el mundo quiere decidir aunque no le toque, están desatados porque ven el poder y muchos se dedican a vender candidaturas por eso están desatados, entonces esto es la declaración que encendió la polémica y que hoy yo le quise preguntar al presidente López Obrador sin embargo no me tocó la oportunidad de que me diera la palabra vamos a ver si me la puede conceder en el último día de las mañaneras de esta semana por lo tanto, a mí me gustaría analizar lo siguiente me parece que Jade Cole está viendo que no va a poder nombrar como candidato de Morena para Puebla a Barbosa, ella lo apoya incondicionalmente y ella, si por ella fuera, ya sería candidato de Morena pero tenemos que hay otro senador de Morena también que levanta la mano para poder ser candidato de Morena es el senador Armenta y tal parece que cuenta con más apoyo que Barbosa y por eso supongo que Jade Cole está desesperada y llama a que la apoyen a poner a Barbosa pero me parece que él no es el candidato idóneo me parece que Armenta cuenta con mayor reputación y tiene que ser el candidato para que puedan ahora sí que quedarse con Puebla definitivamente pero este tipo de acusaciones por parte de Jade Cole en nada abonan a Morena porque esto lo van a aprovechar los opositores para envalentonarse y decir ah, allá hay divisiones y se van a querer engallar para que, con el objetivo de tratar de pelear por las elecciones entonces, esto es lo que está pasando en Morena pero vamos a ver ahora qué es lo que le responde Ricardo Monreal ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y aquí está lo que dice trato de concentrarme en mi trabajo legislativo con la zoología y la fauna animal siempre tengo mucho respeto incluyendo tengo mucho respeto por la fauna incluyendo a aquellas especies en extinción entonces, no, no me meto le expreso mi respeto sí que, de nueva cuenta Dios la ilumine ¿en Morena? ¿en las casas o manijas entonces? no, no hay, no hay ciudadanos respetables hombres y mujeres que se esfuerzan por construir un país distinto hombres y mujeres con lucidez y que están deseosos de que esta cuarta transformación tenga éxito conozco a todos los militantes de Morena casi a todos y a todos los simpatizantes y son hombres y mujeres respetables no, por supuesto que no son hombres y mujeres y a toda la fauna animal hay que respetarla yo soy ecologista pues ahí tienen ustedes las declaraciones del senador líder de la bancada de su partido en el Senado un senador que pues está pues ustedes lo vieron sus semblantes incluso como de tranquilidad como diciendo bueno, que el col quizá a lo mejor está exagerando pero también vale la pena aclarar una cosa para nadie es un secreto que Morena dejó ingresar a panistas que dejó ingresar a perrevistas que dejó ingresar incluso a peristas entonces tampoco es de sorprendernos lo que pudiera estar sucediendo estos jaloneros para quedarse con candidaturas para imponer candidatos para negociar para sacar provecho esto no debe sorprendernos este era el riesgo este era el costo por admitir a tantos sujetos de otros partidos que sabemos que nada más están para lucrar y hoy se está viendo cuál es el costo yo lo señalé en su momento nunca me pareció que se hicieran de tanto priista de tanto panista porque este tipo de consecuencias son las que se están presentando pero bueno ahí habrá que ver si López Obrador que cada vez se desmarca más de Morena puede meter la mano puede conciliar con el objetivo de que lleguen unidos a las elecciones porque va a ser muy importante ya que Morena puede llegar a gobernar casi la tercera parte de los estados en el país y ir porrando ir erradicando ese contrapeso que se está forjando entre los gobernadores encabezados por Javier Corral del PAN de Chihuahua y Enrique Alfaro de Jalisco por Movimiento Ciudadano pero ahora vamos a otro tema polémico donde pues se armó ahí el merquetengue entre Enrique Krause y Tatiana Clutira Enrique Krause que por ejemplo ayer bueno el miércoles que estuvimos con ustedes ahí en el Zócalo tras la mañanera del presidente pasó ahí por por donde estábamos nosotros y pues la gente le gritó y se cubrió con un folder para que no lo reconociéramos entonces ese es el tamaño de Enrique Krause total que el señor pues llama mentirosa a Tatiana Clutier porque según él son puras mentiras las que la diputada le dice entonces vamos a ver que es lo que pone aquí en su tweet Tatiana la hija de mi amigo y compañero Manuel Clutier publica un libro en el que se me difama todas sus afirmaciones son mentiras me reservo el derecho de actuar legalmente es decir que pues el señor ya prepara una demanda ya sabemos que ese es el único método que encuentran los opositores para intimidar a todo aquel que siquiera diga algo en contra de ellos a nosotros ya nos pasó como youtubers pensaron poner una denuncia porque supuestamente estamos agrediendo a la prensa tradicional y ahora también Enrique Krause se siente con la piel ligera con la piel delgada entonces aquí con Aristegui dice que niega catecólicamente todas las afirmaciones que hace la diputada en su libro y en específico respecto al siguiente tema dice indagaciones me llevaron a descubrir que la página de PGLX había sido comprada en Panamá operada desde Los Ángeles, California y su financiamiento provenía como se había encontrado de empresarios mexicanos eso lo señaló Tatiana Clutier en cuanto a la campaña sucia que estuvo recibiendo a López Obrador durante la campaña que evidentemente es algo que fue muy notorio en todo esto y tan es así que López Obrador en la mañanera sale y le dice a Santiago Nieto que presente los datos que y la información que tiene al respecto porque se van a iniciar denuncias penales en contra de esta campaña sucia que se orquestó en su contra y que pues según según lo que se comenta Enrique Krause estuvo detrás de ella y hoy pues ya esconde la mano el señor pero muy listo para querer interponer esa denuncia en contra de Tatiana Clutier que ahí está en su libro tuvimos la oportunidad también de entrevistarla el día martes precisamente se le hizo una pregunta en torno a su libro en cuanto al envenenamiento de López Obrador y bueno hizo algunas aclaraciones de entrada que hay algunas fe de rata en su libro porque pues ahí para que se pudiera entender de la mejor manera pero esto no quiere decir que ahora ya nadie puede decir nada en contra de nadie porque inmediatamente quieren intimidar y claro se quieren con el poder judicial de su lado y con eso tratar de callar a todo aquel que simplemente tenga indicios de corrupción que tenga indicios de cualquier otra cosa entonces esto está muy grueso lo que está pasando así que vamos a ver cuál es la respuesta que da Tatiana Clutier vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas porque evidentemente esto se está poniendo cada vez más más difícil pero bueno esto es política señoras y señores señores defensores así que pues déjenme en los comentarios ustedes qué opinan acerca de las declaraciones de Jez Corporensky y también acerca de lo que está pasando en contra de esta posible denuncia que se presente en contra de Tatiana Clutier una de las mujeres más destacadas más queridas de la cuarta transformación amigos pues yo soy Fernando Caramona para el defensor de la verdad porque recuerden que la verdad no será libre de las mujeres leyes de la